Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Miguel Zambrano, un joven que ha aprendido a no dejar de confiar en las manos del Padre Celestial. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Miguel Zambrano es oriundo de Varinas, Venezuela. Está casado con Laura Daniela Sánchez desde 2016. Ambos se emigraron hacia Chile en 2017 buscando nuevos horizontes y mejor vida debido a la crisis en su país. El año pasado con su esposa vivieron un difícil momento familiar, ya que pensaban viajar a Venezuela a visitar a su suegro debido a un grave estado de salud. Gracias a Dios pudo salvar con vida y se encuentran muy agradecidos a Dios por ello. Vamos a conocer a Miguel y cómo el Señor le ha bendecido enormemente en un nuevo país. Quédate en identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad. Y antes de la pausa estamos viendo el video biográfico de Miguel Zambrano. Él es ingeniero en sistemas venezolano en Chile. Está actualmente y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Miguel. Bienvenido. Qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, Ángela. Un gusto poder compartir, de saludar, de estar presente en este lindo programa que sin duda llena de esperanza, de amor a todas las personas y nada, un gusto de poder compartir con usted y feliz. Amén, amén. Nosotros también felices. Sí, por supuesto, nosotros felices de tenerte aquí y que nuestros amigos tengan la oportunidad de conocer tu historia que realmente es maravillosa. Miguel, cuéntanos. Bueno, yo hice un spoiler que estás en Chile y eres venezolano, pero queremos saber más de ti. ¿Con quién vives? ¿Cómo se llama tu esposita? ¿Y qué haces actualmente? ¿A qué te dedicas? Y una grata sorpresa para nuestros amigos. Muchas gracias. Mira, bueno, actualmente vivo acá en la ciudad de Chillán, en la localidad de las Mariposas. Estoy casado de hace seis años ya con una hermosa mujer. Ella se llama Laura Daniela Sánchez. Juntos nos casamos en Venezuela y actualmente me encuentro estudiando ya, bueno, esperando los papeleos para entrar al cuarto año de teología. Y bueno, en eso, con la bendición de Dios, estoy ya avanzando en este desafío, que es un verdadero desafío para prepararnos para servir a Dios. Amén, amén. Bueno, ahí vamos a conversar más adelante cómo llega un ingeniero de sistemas a estudiar teología, como fue ese llamado, pero todavía no vamos a hacer allí una pausa. Quería consultarte, Miguel, tú eres adventista de cuna. ¿Qué recuerdos tienes allí de tu infancia, lo que significó para ti tu infancia, tu adolescencia, que te permanecen, que permaneces aún en la fe? Cuéntanos, Miguel. Guau, mira, siempre uno, bueno, sí, tuve la oportunidad de ser adventista de cuna y uno cuando niño, pues, tiene lindos recuerdos, ¿no? Y sin duda, una de las cosas que más me marca es que mi papá fue, junto con mi mamá obviamente, fueron bastante misioneros, ¿no? Yo sé que él todavía conserva una camionetita que está todavía por allá tirada, que aún no funciona porque se dañó, pero me acuerdo que en esa camioneta salíamos a hacer mucha obra misionera. Viajábamos kilómetros incalculables, créeme. Viajábamos 11, 12 de la noche en campaña, entonces, son cosas que yo creo que te van marcando y tal vez los padres no se dan cuenta de que esa obra misionera, por así decirlo, esas cosas que ellos hicieron, te marcan, pues, y es como que es un legado que te dejan sin que ellos se den cuenta. Entonces creo que, sin duda, ¿no? Los conquistadores también marcan tu esencia y tu vida, y mi esposa y yo somos de las personas que decimos que, o sea, estamos en la iglesia gracias, obviamente, a las amistades, definitivamente, a Dios, obviamente, pero que lo que fue la etapa de conquistadores jóvenes te marcan, pues. O sea, para nosotros lo que se conoce acá como un campori, nosotros le decimos allá campamento, y los campamentos para nosotros son, no sé, como días que nunca quieres que se acaben y son historias que siempre te van a quedar para la vida. Desde, no sé, desde llevar sol hasta cargar las cosas, hasta dormir en carpa, hasta que se te moje la carpa, o llenarte de barro, todas esas cosas son esencias que te llenan y te marcan en la vida, que son cosas que uno también quiere que las demás personas las vivan, pues. Y eso es algo muy lindo. Totalmente de admirar lo de tus papitos, Miguel, y cumplir muy bien lo que dice el Señor en su palabra, instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Tú dices que te marcaban esas noches misioneras. Ellos no decían nada, pero con lo que estaban haciendo, estaban predicándole a sus hijos. Y eso sin duda es de bendición y ni qué decir del Club de Conquistadores, los jóvenes, esas actividades que te identifican y te forman parte de y que son tan primordiales y tan importantes para la formación y para ir madurando espiritualmente e ir encontrando ese lugar donde Dios quiere que estés. Así que me encanta, Miguel, que hayas tenido esa bendición y esa oportunidad, esas experiencias, de vivir la misión a todo lo que da. Así que te felicito. Miguel, sé que uno de los momentos, no sé si llamarlos complejos, pero sí difíciles, es el tener que salir de tu país. ¿En qué año llegas a Chile y por qué Chile y cómo se dio la situación, Miguel? Mira, todo comienza más o menos, a ver, mi esposa y yo nos conocimos en el año 2014 y bueno, comenzamos nuestra relación por ahí a mediados ya del 2015, cuando teníamos un año, un poquito más de un año, comenzamos a planificarnos y nos preguntamos si realmente queríamos vivir juntos, si queríamos casarnos, si queríamos hacer una familia y oramos, nos planificamos y en el año 2016 nos casamos. Y bueno, Dios nos había dado la oportunidad de viajar a otros lugares del mundo, específicamente tuve la oportunidad de ir a Colombia, que es ahí al lado, pero por lo general en Venezuela nosotros antes no salíamos mucho de nuestro país porque teníamos lo necesario y teníamos casi todo ahí adentro. Entonces, cuando fui a Colombia, yo volví con una cierta cantidad de dinero que nosotros podíamos invertir dentro del país. Así que volví con esa cantidad de dinero, comencé a invertirla y juntos, juntos iniciamos un negocio de papelería. Cuanto eso, yo trabajaba en la asociación de los llanos allá en Venezuela y, este... En la Iglesia Adventista, para aclarar a nuestros amigos quienes están viendo el programa. Claro, perfecto. O sea, administrativa de la zona en la Iglesia Adventista, perfecto. En las oficinas de la organización de la Iglesia, ya. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar allá y, este, bueno, por aquel motivo yo me gradué en el año 2014 de ingeniero, pero la situación iba más, iba mucho mejor por el área de comercio, por así decirlo, ¿no? Entonces, me independicé un poco con mi hermano. Mi hermano vendía repuesto de carro, la cual nos comenzó a ir muy bien, muy bien. Y yo aprendí bien el negocio, tenía varios contactos y, aparte de eso, también monté como una distribuidora de repuestos, ¿ya? Entonces, este... Obviamente, era ingeniero, pero vender repuestos me iba mucho mejor porque ganaba como cinco veces lo que podía ganar un ingeniero. Entonces, este... En eso, mi esposo y yo estábamos trabajando. En el año 2016, yo tengo una papelería y yo con la distribuidora de repuestos. Y hubo un, digamos, un colapso económico donde el dólar se fue, se triplicó mucho en gastos. Y comenzamos a, juntos, a conversar de que si realmente nosotros nos veíamos aquí unos tres años más. ¿Por qué motivo? Porque la migración ya comenzaba a abrirse un poco. Y porque teníamos el dinero para comprar, no sé, la harina, que es lo más esencial allá en cuanto para hacer arepa. Que todos los que conocen los venezolanos demandamos arepa casi todos los días. Entonces, este... El arroz, el aceite comenzó a escasear mucho y teníamos el dinero, pero no podíamos comprarlo. Entonces, era un poco frustrante, ¿no? Porque estábamos recién casados. Y nosotros nos casamos el 17 de abril del 2016. Y recién casados, estables económicamente, pero preocupados porque teníamos una cajita, imagínate. Una cajita donde teníamos lo que nos iba a alcanzar para el mes. Entonces, era un poco frustrante, ¿no? Porque tenías el dinero, no podías comprar. Y si querías comprar, tenías que pararte de madrugada. Y era un riesgo, ¿no? Porque a veces uno se podía entrar en una pelea, discusión. Y entonces, uno no quería estar metido en esas cosas. Entonces, comenzamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayudara. Y bueno, primero comenzamos a pensar, ya vámonos a Ecuador. Ya, perfecto, vámonos a Ecuador. Conversamos con unos amigos que habían... No, mira, en Ecuador la cosa está complicada. Tenía un amigo en Perú, pero un amigo de esos de internet. Y me dijo, no, sí, vente. Y después, cuando ya estuve a punto de salir, me dijo, no, mira, yo te aconsejo que te vayas mejor para Chile. Que en Chile está la situación un poco más estable. Y bueno, comenzamos a orar. Yo me acuerdo que mi esposa de las preocupaciones me despertaba. No podía dormir, me iba a leer un poco, a orar y pedirle a Dios sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Porque salir de un país no es como un hobby, ¿me entiendes? No es como que tú vas de vacación y sabes que vuelves. No es como eso, ¿me entiendes? Salir del país significa que tú dejas a tu familia, dejas todas tus amistades, vas a un lugar desconocido. Además que Chile yo nunca lo había visitado. Entonces, era complejo. Así que oramos, una amiga que tenía como unos dos meses, me dijo, Miguel 20, no hay problema. Entonces, claro, nosotros dijimos ya, ¿qué es lo que tenemos? Lo único que tenemos son los negocios y algunas cosas. Entonces, ya vamos a vender lo que tenemos. Y comenzamos a vender, pero resulta que como en Venezuela ya estaba un poco en la crisis, no todo el mundo tenía capital adquisitivo. Entonces, como, digamos, ya comenzamos amigos, me gustaría comprar este negocio, los repuestos que yo tenía se los vendía de otro amigo, y así, y prácticamente los regalamos, ¿no? Entonces, lo que comenzamos a apuntar fueron como unos 1.500 dólares, aproximadamente. Y entonces decíamos, ya si compramos los pasajes por avión, vamos a gastar como... O sea, no vamos a quedar sin nada. Entonces, dijimos, ya vámonos por tierra. Y comenzamos nuestro rumbo para venirnos acá, a Chile. Imagínate, te comento así. Yo me comencé a ver videos de YouTube de cómo eran los caminos, cómo estaban los pasajes, averiguando todo. Pero esto era como una travesía así impresionante. Entonces, bueno, orando, sí, mucho, señor, ya. Y comenzamos nuestra salida. Salimos un 20 de febrero. A ver, me parece que fue un 20 de febrero, sí. 20 de febrero del año 2017. Correcto. El año 2017. Y uno de los problemas que teníamos en Venezuela es que en ese entonces no existía... Bueno, todavía no existe, pero los dólares eran totalmente ilegales. En Venezuela ahora los dólares no es que siguen siendo ilegales, pero se pueden utilizar. Y no habían tantos dólares en el país. Entonces, tú lo que tenías es que acceder a un sistema que se llama el mercado negro, que es un mercado ilegal, donde las personas que podían entrar los dólares al país, tú se los comprabas a un precio no oficial. Entonces, nosotros nos acordamos de que llenamos una mesa de puros billetes. Y me acuerdo que un caballero cubano que entraba ahí y salía del país, nos pasó un billete de 100 dólares y nosotros le entregamos como, sin decirte mentira, como 25 pacas de billetes de 50 dólares que en ese entonces. Entonces, nos le llenamos una mochila, un morral, que decimos a nosotros. Y de puros billetes de Venezuela, y él nos entregó el billete de 100. Nosotros nos mirábamos así y quedamos como aburridos, ¿no? Pero era lo que acontecía. Era como una situación súper, súper dramática, por decirlo de alguna forma, Miguel. Y lo que tú dices, no es fácil salir del país, no es fácil dejar a un lado tu cultura, tu gente, tu comida, tu familia, y cuando la situación te obliga a salir. Y bueno, una vez ya, cuando logran llegar a Puertas de Chile, sucede algo allí en Arica. Cuéntame qué fue lo que sucedió ya cuando empieza la travesía, Miguel. Bueno, y con lo del cambio, ¿qué decir? Sí. Mira, déjame comentarte dos cosas. O sea, la avenida de Chile estuvo marcada por dos episodios importantes que me gustaría poder comentar. El primer episodio se encuentra en la salida a Venezuela. Salir de Venezuela no era fácil. ¿Por qué? Porque si te encontraban dólares, te los quitaban. Entonces, tú tenías que salir con los dólares escondidos. Y en la última frontera de Venezuela, que es la frontera de San Antonio del Táchira, casi llegando a Cúcuta, que no sé si ya está a conocer Cúcuta allí, allí nos para lo que se conoce allá como la PTJ o el 6CPC, que acá es como la policía de Chile, la PDI. Entonces, le preguntan a mi suegro, mi suegro se bajó, le preguntan, ¿hacia dónde iban? Y le dicen, no, vamos a la frontera. Pero él se puso nervioso, y él lo interrogaron y él dijo que nosotros íbamos a Chile. Entonces, nuestro primer plan era decir, bueno, vamos a Bogotá, y yo conocí a Bogotá, vamos a Bogotá, y después vamos a seguir nuestro rumbo. Pero nuestro rumbo principal era Bogotá para poder después distribuirnos y cruzar las demás fronteras. Entonces, resulta que el oficial nos dice, no, pero necesito que entonces ellos dos bajen y vengan conmigo. Entonces, a mí me llevaron para un cuarto con la maleta, ¿ya? Y comenzaron, entre comillas, a buscar droga, pero nosotros sabíamos que lo que estaban buscando era otra cosa. Entonces, nosotros teníamos nuestros dólares guardados debajo de unos zapatos, debajo de la almohadilla de unos zapatos. Entonces, nosotros nos metieron, a mí me metieron en un cuarto, aparte de mi esposa, y comenzaron a interrogarme. ¿Qué dónde era mi papá? Preguntas repetitivas que te tenías que responder lo mismo para que tú, no sé, no sé con qué fijo. Y cuando nosotros, cuando yo llego, me sacan la ropa, me comienzan a revisar, me dicen, abre tu maleta, sacan las cosas, me ve la Biblia, ah, eres cristiano, comienzo a revisar la Biblia, a decir que encontraba algo allí, comienzo a sacar ropa, comienzo a sacar ropa, a buscar, a buscar, a buscar, y ya hasta que encontró los zapatos. Y cuando agarro los zapatos, yo dije, no, señor, por favor no permita que los vea. Y él agarra los zapatos, yo había metido como, pues a medias y cosas para ahorrar espacio dentro de los zapatos, las saca, y levanta la almohadilla, y no ve nada. Y después agarra los dos zapatos y hace el mismo proceso, y no ve nada. Y yo me quedé frío así, y él como si nada, volvió a meter las cosas, guardó todo, y yo quedé frío, y ya. Cierro las cosas, me dice ya, ponte la ropa, listo, ¿no? Después meten a mi esposa, pero entro con otra chica, y lo único que cansé de decirle a mi esposa fue ya, dile que vamos a Bogotá, porque si llevábamos pesos chilenos, perdón, pesos colombianos, que eran 500 mil pesos colombianos, y mejor ya, y listo. Así que gracias a Dios, de ahí pudimos salir, y eso fue como una... ¡Wow! Fue guau, porque de verdad los dólares estaban ahí. Milagro de Dios. Escucho tu oración y clamor. La mayor cantidad de dólares estaban justo conmigo, la otra cantidad la tenía mi esposa. Entonces, nosotros ahí quedamos fríos, y bueno, ya después pudimos cruzar la frontera, emprendimos el viaje por tierra, avanzamos ocho días, hasta que llegamos a... hasta que llegamos a... a Tacna. Y llegando a Tacna, estábamos conversando, bueno, estábamos cansados, igual íbamos conversando, y de repente mi esposa pasa primero, y no nos dimos cuenta. Entonces, ellos comenzaron a preguntar, y aquí fue uno de nuestros errores que... Y ahí aprendimos una gran lección, obviamente. Habíamos sido bendecidos por el Señor, y muchas veces nosotros, siendo bendecidos por el Señor, cometemos errores. Y uno de los errores fue decir que realmente nosotros no íbamos a Chile, sino que íbamos de paso a Argentina. Y claro, el caballero eso le causó curiosidad, comenzó a hacerle preguntas a mi esposa, hacerle preguntas, hacerle preguntas, ¿por qué venían a Chile? No sé qué más. Y resulta que, bueno, nos negaron la entrada. Y resulta así que nos agarraron los pasaportes, y se los dieron al... así, se los dieron al chico del bus, para que nosotros nos regresaran. Así que los pasajes los habíamos perdido, todo lo que habíamos comprado, los pasajes de... para cruzar la frontera, los perdimos, tuvimos que agarrar nuestra maleta. Y así estábamos en show, montamos al bus de regreso a Tacna, o sea, regreso así a Tacna, porque estábamos todavía en Perú. Nos sellaron otra vez la salida de... la entrada a Perú, y en show, y ahí, pues mi esposa se... se fue al llanto, yo no sé, la tuve con tener lo más posible, entonces, dije, bueno, mi amor, tranquila, vamos a volver a intentar, y bueno, esta vez digamos que vamos a Chile, y andemos con la verdad, yo creo que, fue algo que tuvimos que aprender, y hablamos mucho, fueron momentos difíciles, porque, porque nos comenzaron a pedir papeles, porque nos dijeron, ya, pero ustedes, porque vienen, nosotros no, venimos de vacaciones, entonces ahí fue todo un tema, ya demuestran que vienen de vacaciones, muestran las cosas que tienen, que vienen allá, que no se están viniendo, así que bueno, nos rechazaron, llamamos a nuestra familia, comenzaron a mandar nuestros papeles, comenzamos a imprimir, ya, y después, después un caballero se nos acercó, ya chicos, ¿ustedes quieren pasar? Ya intentemos a tal hora, entonces tuvimos que, eso fue, imagínate, nosotros intentamos pasar como a las 10 de la mañana, nos regresamos, y tuvimos que esperar como hasta las 8 de la noche, para poder hacer, para que las personas cambiaran de turno, y poder hacer volver un nuevo intento, y aquí, un intento que, si tú pagabas el pasaje, y si tú no pasabas, perdías la plata, entonces, igual, o sea, cada peso contaba, cada dólar contaba, entonces, oramos, le pedimos al Señor, y sí, una persona se nos acercó, y mira lo interesante, nosotros nos montamos, y para que se llene el carro, tienen que ser 5 personas, si no, no se puede, entonces, nos montamos nosotros, se montaron 2 personas más, y las otras 2 personas, nosotros pagamos, el pasaje que hace falta, porque a los venezolanos, no nos querían llevar, ¿entiendes? ¿por qué? porque en sí éramos un problema, éramos un problema, o sea, no hay que negarlo, entonces, estas personas pagaron el pasaje que hacía falta, para ir cómoda, obviamente, y comenzamos nuestro rumbo, llegamos a la frontera, y le dije, ya vamos, déjame intentarlo yo primero, así que llego, llego a la casilla, el chico me pregunta, ¿ya dónde vas? a Chile, ¿a qué lugar? le di una dirección, al mirante de la torre, no se me olvida, ahí en Santiago, y dimos la dirección, y él me sella el pasaporte, me dice, bienvenido a Chile, y yo ya, y bueno, ahí preocupaba, porque después venía mi esposa, y el chico anterior, que nos negó la entrada, le pregunta a mi esposa, ¿y él va contigo? entonces, porque tú no estás apta, para entrar a Chile, entonces yo le dije, sí, yo voy con ella, ya, pero ella no está apta, así que tal vez podrás entrar tú, pero ella no, entonces no, yo me regreso también, entonces cuando yo paso, me enseñan a mí, y yo le dije, señor, que también le enseñen a ella, ¿no? y entonces a la idea, lo único que le preguntaron fue, este, ¿andas con él? y dijo, sí, a la misma dirección, sí, ya pásame tu pasaporte, y le enseñaron, y le dijeron bienvenida a Chile, así que nosotros ahí, fue, fue verdaderamente un alivio, pero fue un momento, en el cual nosotros, nos apartamos, y agradecimos a Dios, oramos, y le decimos, señor, porque tus promesas se cumplen, porque tú eres bueno, y igual, porque aprendimos la lección, te pedimos perdón, por no haber sido sincero, y gracias por enseñar, y allí, en ese momento, nosotros, eh, nos comprometimos con el señor, a, a ser fiel, a ser fiel, a no, a no tener que andar, mintiendo, ocultando algo, sino a ser fiel, y sin duda, no, fue de bendición, mira, nosotros entramos a Chile, el 28 de febrero, sí, salimos el 28 de febrero, y el 2 de, de marzo, ya estábamos en Santiago, wow, porque esa noche, fuimos en, en Arica, y después, al día siguiente, mi esposa consiguió trabajo, y ahí comenzamos a, voy a hacer una pausa, en tu historia, Miguel, porque realmente, veo como Dios, siempre acompaña, a pesar de que uno, a veces, es muy, muy testagudo, en tu caso, ustedes, aprendieron, debemos confiar en Dios, adelante, seguir, el señor primero, y realmente, es maravilloso, como el poder de Dios, se manifiesta, todavía faltan muchas cosas, por contar en tu historia, Miguel, y se nos ha acabado el tiempo, pero yo quiero invitarte, para que, eh, hagas, valga la redundancia, la invitación a nuestros amigos, para que no se pierdan, la segunda parte de tu historia, y un mensaje final, que quieras dejar, para cerrar el episodio, aprovechando, y por supuesto, para que estén atentos, a la segunda parte de tu historia, Miguel, adelante. Bueno, querido amigo, este, esta primera parte, por así decirlo, es contar de, que vale la pena ser fiel, e invitarle a que, bueno, en algún momento, todos nos equivocamos, ¿no? o sea, en algún momento, podemos equivocarnos, cometer errores, pero siempre cuando uno tenga, la humildad de arrepentirse, de decirle al Señor, Señor, lo siento, perdóname, discúlpame, restáurame, el Señor lo puede hacer, y, cada, cada vez que nosotros, tal vez, caigamos, o tal vez, nosotros besemos, el Señor nos pueda, aún así, en ese, en ese problema, nos puede ayudar, así que, invitarte a que estés pendiente, tal vez, no tenga una gran historia, pero, solamente, puedo hablar de testimonios, de que el Señor, como ha podido, guiado mi vida, y la vida de mi esposa, y de mi familia, en solamente ser fiel, y confiar, confiar en el Señor, y te invito a que pueda, estar, pendiente, en la próxima historia, en la continuación, de la historia, para ver como el Señor, nos ha guiado, y nos ha bendecido, con solamente ser fiel, amén, muchas gracias Miguel, por esa hermosa, invitación, y que también, nos motiva, a no dudar, del Padre Celestial, a confiar, sea cual sea, la situación, allí está la invitación, que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, nos vemos en la segunda parte, de la historia, de Miguel Zambrano, y por supuesto, sigue en la sintonía, de nuevo tiempo, Canal de Esperanza. Sincronización Andrea Orozco, Sincronización Andrea Orozco, Sincronización Andrea Orozco, Sincronización Andrea Orozco,